Blanca y roja es mi bandera, blanco y rojo el corazón, blanco y rojo los colores y el sentir de mi afición. Es un emblema ese nombre de tu terreno de juego, el que dé por ti la cara, quien contigo sea sincero, el que aquí ponga su alma siempre estará en el recuerdo. Quien con dignidad y orgullo, honor le puso a su juego, puede gritar, mira que soy sanroqueño. Blanca y roja es mi bandera, blanco y rojo el corazón, blanco y rojo los colores y el sentir de mi afición. ¿Quién defendió tus colores? ¿Quién se fue y dijo te quiero? Puede gritar, sanroque es un sentimiento. Pasión, amor como un clamor es algo más que una ilusión, el equipo de mi pueblo, defendiendo tus colores, orgullo de sanroqueño. Sanroque, 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 y roja es mi bandera, blanco y rojo el corazón, blanco y rojo los colores y el sentir de mi afición. Pasión, amor como un clamor es algo más que una ilusión, el equipo de mi pueblo, defendiendo tus colores, orgullo de sanroqueño. Sanroque, sanroque, oe, 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 oe.